Música 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 Porca cre en el ñamón bareste, a ni que na te va maro ñambo que Guaranirú pejeño y mi vacué, te va coja e ñanemba este Y el poco más que maro con mi borde, no yerure mi a todo el perdón Yo he yape, me co curaje y mi jera va folclore y tradición Ñanemba este poraje y hace para baile muy pejeño y mi vacué Gracias por ver el video